¡Ay, mi prenda querida! ¡Ay, tan bueno que era! Casi era. ¿Cómo así? Casi era, tiempo pasado. Pero no, ella es. ¿Qué? Chetty García salió esta mañana en compañía de su hija y su hijo con destino a Orlando, Florida, de vacaciones. Y cuando iban en el avión de la compañía JetBlue, el avión cogió fuego. ¿Qué? No. ¿Perdón? ¿Cómo? El avión cogió fuego. Pero, ¿cómo así? O sea, ya estaban bailando, gozando, disfrutando. El avión iba por el Caribe volando sobre el mar y cogió fuego y tuvo que aterrizar de emergencia en la destruida Bahama por el huracán reciente. ¿Qué? ¡Para, vaya! ¡Muy bien de la alta! Pero no, pero espérate, no me digas que Chetty de esto hizo un... se grabó con el celular, con el avión cogiendo candela y ella burlándose. No, ella no hizo un video. Ella hizo tres videos. Pero yo hago cinco y me muero después. Pero tú eres loca, yo allá arriba cogiendo fuego. No, pero ella también, no, ella también nos sorrían. Chetty Cuente, reportando de Nistau. Vamos a ir a los autobuses en unos minutos. Los equipajes se mantienen en el avión. El avión está bajo inspección. Cuando ellos puedan, le van a suelta. Los equipos le van a apapurar a la recono de un estudiante. ¿Qué puede creer? De falta del capitán. Aterrizar de emergencia, mira cómo estamos. Estamos, estamos, aterrizar de emergencia. ¿Qué dice él? Aquí, una situación, que hay cosas tan terribles. Hay cosas tan terribles que tenemos aterrizar de emergencia. No, 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 no hay terribles que estamos vivos. Gracias a Dios. Tú te pides el corazón de ti. Sí, pero... Esa es una prueba, una prueba para que contigo, amoroso. Tú te cruces el carrito de Jaina. Ajá. Es un hombre milagro. Recuerden que es el milagro de Dios. Amén, amén, amén. Es de mi nombre. Amén. Ya tú sabes, de que me atendiendo. Es de con Dios. Hola, hola, hola. Sí. Estamos vivos. Estamos vivos, estamos bien. Gracias, señores. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay, ay, ay! ¡Aleluya! ¡Chel, sí! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos con Dios! ¡Nos fuimos con Dios! ¡Nos amamos! Mira, ella dijo ahí que iban vivos y que van con Dios. No, mi amor, ahí estaba Satanás en ese avión. ¡Ay, no, Enrique, no! Porque eso era rocandela. No, Enrique, la suerte fue que... Quizá el diablo estaba, si se hubiese muerto, pero están vivos y corriendo todo. Enrique, tú sabes lo que tú coges fuego. Hubo víctimas fatales. En un avión, mira, eso te dice, ¡ay, no! Hay un infarto. Mira, a mí me preguntaron que te mata el fuego. Te mata el miedo. Te mata el miedo. A mí me preguntaron en JetBlue, que me sentaron en un asiento de esos de emergencia. Las filas de emergencia. Y me preguntaron, ¿usted habla inglés perfectamente? Yo le digo, ¡no! Y yo le pregunto, ¿por qué usted me hace esa pregunta, señorita? Y me dice, no, porque en el momento de que hay una emergencia, o el avión explote, o estalle, usted tiene que ayudar a la gente. Y yo digo, mi amor, ni tú ni yo no vamos a dar cuenta. Porque en pedazos vamos a caer como Jenny Rivera. Claro que sí. Entonces no va a haber idioma que valga. Pero qué bueno, en este caso, que llegaron, por lo menos aterrizaron en la Bahama. En la Bahama. Gracias. Y están vivos. Mira, yo te digo la verdad, escoger un volo no es fácil. Y los artistas tienen que coger esta pela. Están viajando constantemente. Porque el sonido persigue a Cheddy, no entiendo. O sea, si no es ella que lo busca, miren como el sonido lo atrae. Esto es como la película, este que son como cinco, que te persigue la muerte. Lo que pasa es que nadie lo hace como ella. No es todo el mundo que se pone a grabar luego de un susto como ese. Lo que pasa es que ella tiene ese temperamento para hacerlo, mi amor. Ella no pierde oportunidad ni tiempo. No, pero gracias a eso todos nos enteramos, porque ella fue como la reportera en el momento. Ay, ni muertas. La corresponsal de la Bahama. Ahora, quien más nunca la van a montar en avión, esa compañía, JetBlue. Que está más desacreditada y me mato. Y aparte de eso, que los aviones cojan fuego. Porque Cheddy se lo dijo al país entero. Ay, no. Tienen que estar temblando. Ay, no, mami, viajé por Delta. Tienen que estar temblando los ejecutivos. Vamos a una pausa, no le cambien. Estos dueños del circo, en vez de regresamos con más acá. Déjame llamar a Cheddy.